Yo estoy buscándome el auto y sabes que Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Pues Shakira, me llamo Está molesta porque no te sabes la canción todavía Y la canción es la Señores, comenzamos en casa con Telenundo Con este bien No me dejo nada del pelo, pero sí de la lírica Se aclarará todo, no se lo pierdan el lunes Por otro lado, Britney Spears hizo un llamado Diciendo que las constantes mentiras Y comenzamos la semana celebrando el Día de la Independencia De nuestros hermanos de la República Dominicana Aquí en casa con Telenundo Qué sobroso Qué rico Exactamente, así empezamos el lunes Claro que sí, empezamos el lunes Pero Andrea trae ahí picantes Eso Comenzamos en casa con Telenundo Con energía de jueves Y recordando realmente a la reina del rock and roll Hay quien ayer partió de este mundo Así es A sus 83 años de edad Pero nosotros la recordamos Qué rico señores Musiquita de viernes Al ritmo de buenos aires Comenzamos el fin de semana Aquí en casa con Telenundo Que además alegre Hay amigos en casa La punta de la lengua Así que vámonos Que hay mucho para hablar Viernes Comenzamos Ustedes saben que Bad Bunny hace literal Lo que le da la gana Voy a poner en todas las tiendas Y te voy a ver En Halloween me la voy a poner En Halloween Ok, vamos a seguir hablando de noticias Cristian Nodal Bueno, sorprendió a todo el mundo Con uno de sus temas Se llama casualidades No, no, no Más obvio, imposible No, imposible Bueno, mientras unos están así Bien románticos Y hot Otros están fríos Como el agua del río Bueno, Meghan y Harry Los medios británicos Carlos aseguran Que la pareja podría estar pasando En una crisis Que hasta ahora Podría terminar en divorcio Sí, a Priscila ¿Le parecerá normal o no? Yo no sé Mi amiga Priscila me dijo que sí Que estaba normal Me dio terapia Incluso para mí Las peleas entre las parejas Son normales Hacen las mejores familias ¡Oh! Ahí está chica 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 Pónganle a ver esto Porque van a estar bien Buenas noches Capitán Y les voy a presentar Más Tantís Chica Chica